Buenas gente, acabo de grabar el Keo y el Eladio, es pura bomba y me apeteció aventarme un classic. Seguramente esto lo veáis el miércoles, el martes, el lunes, no tengo ni idea, ¿vale? Pero lo vais a ver tarde. El artista Joque, ¿vale? Para el que no lo conozca, Joque es rapero valenciano de la hostia. Está preparando un disco que es un meme prácticamente, porque estamos todo el mundo esperándolo y nos llega. Y produce Hatari Hanzo. Hatari Hanzo, para el que no lo conozca, es un OG prácticamente de la producción. Y este fue, diría yo que fue el tema con el que conocí a Joque, ¿vale? Además me lo recomendó mi colega Willy, un abrazo para él desde aquí y poquito más. Vamos a echarle una cacheada, ¿vale? Nunca lo he escuchado con la fuente y los cascos, entonces a lo mejor me sobrecito, como el que dice. Vamos para allá, vamos para allá, vamos a verlo. ¡Oh, fuck! ¡Ay! Es mucha barra ya desde el principio, ¿vale? Me va a pasar que más que analizarla la voy a estar cantando con vosotros, ¿vale? Me gusta mucho el polo del Joque. El polo del Joque este es mitiquísimo, ¿vale? En plan, pero mitiquísimo de él además. Los planos increíbles, tío, parece... Los planos son... No sé, iba a decir un animalado, tío. Pero son unos planos muy cuidados, ¿vale? En plan, además, va muy... Te meten en la atmósfera con la base, con el... De fondo, plano así muy claro, muy limpio, tonos... No son sepias, pero con... Apagados, pero... Del palo, ¿vale? Un sepia apagado. Y las barras muy... Muy contundentes, pero tranquilitas, tío. De momento habla mucho de... De hash, de highs y del palo. Seguimos. Sacando las barras de los bloques, sacando las barras de los barrios. Vas. Esa es de esa barra, repetimos. Veo la vida en callejones, like nombres, debajo de nombres. Veo la vida en callejones, like nombres, debajo de nombres. Un rollo... Eso viene de una barra de nombres, debajo de nombres, como en cementerio, que dice él en otro tema. Pero no es una barra original suya. O diría yo que no es una barra original suya. Creo que es una... Una copia, una traducción de una americanada, pero... Que entra muy fina. Dame un segundillo. Ok, ok, I'm back, I'm back. A mí mi jefe ni me saluda a esa altura, y no sé lo que se facturan, jefatura, pero me la suda. A mí mi jefe ni me saluda a esta altura, y salen notas subiendo para arriba. En plan... Es un concepto, la canción en sí. A mí mi jefe ni me saluda a esa altura, y no sé lo que se facturan, jefatura, pero me la suda. Ellos no tengas dudas, si baja a la calle se la dejan pura, si sube al despacho no es como esas putas. Me gusta, ¿no? Porque dice, si baja a la calle se la dejan pura, en plan, si vas a por ella te la dan pura. Y si sube al despacho no es como esas putas. Y justo antes te ha dicho de dura, en plan... Un fálico bars. Buenas barras, buenas barras. Puerta hasta el puerto, de Patracha hasta el cedro, de las pistas al centro, de Torrecia hasta el pueblo. Yes, yo... Eso que ha dicho, no sé si se refiere a Madrid o a Valencia, yo creo que a Valencia. El que sea de Valencia y tiene que flipar, porque te mete unas estructuras con zonas. Paratones en metro, callejones y tornos, esperando el momento, por si vienen los goms. Miran de derecha a izquierda, parece el Roland Garros, todos vestidos de Lacoste, locos, siguen escuchando... Parecen el Roland Garros, todos vestidos de Lacoste. Bars. De hecho, mira, este chaval aquí va de Fred Perry, por ahí. Se veía el guardón. Buscando spots para los grafitis. Nah, nah, nah. Volvamos a jugar. De derecha a izquierda, parece el Roland Garros, todos vestidos de... Esta barra la acabo de pillar y esta canción la... Bueno, aquí está Heisenberg. Esta canción la he escuchado mil veces y dice, claro, mirando de derecha a izquierda... Y como en Roland Garros, además, ¿no? Como en el tenis, la bola rebotando, mirando para que no le pillen en el spot. Para el graffiti, tío. Bestia, bestia, tío. Ok, ok, seguimos. De Lacoste, locos, siguen escuchando, no rezando a Dios. Y mis pros siguen dando vueltas y buscando spots. Most va del revés por la IECA como jerga francesa. No me quito los dolores de cabeza. Hoy la riñonera pesa, pero le juro que no es mi empresa. La riñonera pesa, pero te juro que no es mi empresa. En plan... Llevo mucho, pero no es pa' vender, es pa' mí. En plan... No, no es mi negocio. Suelto barras para que hagas pesas. Me llevan a calles estrechas, neones y viejas letras japonesas. Sin plata y con la cadena de plata brillante. Al lado de mi... ¿Cómo le brillan las cafas de sol, hermano? Letras japonesas, sin plata y con la cad... Flipa. No sé si a un efecto me... Ahora tengo dudas de si a un efecto, pero brilla muy bien, tío. Qué guapo. La cadena de plata brillante. Al lado de mi plata fuman plata en el Carmen. Low Femme City Tour desde el Boulevard Sur. Boy. Sub boys en un club ganan sus points. Niños con los sueños rotos hacen vídeos y diseños locos. A ver qué foto me brinda el hood hoy. Yo no... A parte es lo que dice, ¿no? Niños con los años rotos, tal y cual. A ver qué foto me brinda el hood. En plan, buscando el detalle en el hood. Y encima es lo que están haciendo ellos, tío. Te están sacando unos planazos de la hostia en el puto barrio. En plan, de la oco. Vivo en Brooklyn. Yo soy de Valencia. Desde que Allen era un rookie en los Philadelphia. Camuflarse en la calle, dándole vueltas. Aquí tratar de no ser nadie es la puta ciencia. Bastard. Bastard, jo. Mi bastard. Colado, colado, colado. En plan... Rangos y niveles y está él arriba, tío. Decidme si os mola el hockey y si os gusta que traiga algo más así de palos clásicos. Hoy que ha sido una semanita más floja. Y estaría muy guapo, por ejemplo, traer oversize con el tote y meter ese palo. Así que decidme cosillas, ¿vale? Espero que os haya molado y nos vemos en el próximo, chavalote. Un besote. ¡Suscríbete al canal! Gracias.